En esta lección vamos a aprender acerca del ciclo do while, es un ciclo muy especial ya que nos permite llevar a cabo la ejecución del código que queremos que se repita cuando menos una vez y también lo podemos utilizar cuando no sabemos la cantidad exacta de repeticiones que se tiene que llevar a cabo algo. ¿Qué tal? En las lecciones anteriores hemos visto el ciclo for y recuerden que el ciclo for nos sirve para repetir algo cuando sabemos la cantidad de repeticiones que vamos a tener, esa cantidad puede ser controlada por un valor específico concreto que nosotros estemos dando o por el valor contenido adentro de una variable. Ahora bien, tenemos otros tipos de ciclos y en esta ocasión vamos a ver el ciclo do. El ciclo do es un poco diferente al ciclo for, tiene otras características. ¿Qué características tiene el ciclo do? Bueno, en primer lugar el ciclo do se va a llevar a cabo cuando menos una vez, es decir, cuando nosotros necesitamos que algo se repita una cantidad de veces pero tenemos que tener cuando menos una repetición de eso, entonces lo que nos conviene es hacer uso del ciclo do. Otra característica que tiene el ciclo do es que lo podemos utilizar cuando no sabemos exactamente la cantidad de repeticiones que va a tener algo. Sabemos que tenemos que llevar a cabo eso cuando menos una vez, pero no sabemos la cantidad de repeticiones que hay que llevarlo a cabo. Si se va a hacer una vez, si se va a llevar a cabo cinco veces, siete veces, ocho veces, nueve veces. Para entenderlo mejor vamos a hacer un programa. Imaginemos que tenemos un programa en el cual tenemos que convertir de pesos a dólares o de dólares a pesos y este programa es utilizado por una persona y a veces esta persona lleva a cabo tres conversiones al día, a veces cinco, a veces lleva a cabo once conversiones, luego otro día puede llevar a cabo únicamente dos conversiones. Si nosotros intentáramos hacerlo por medio de un ciclo for, tendríamos algo de problemas porque no sabemos en ese día exactamente cuántas conversiones va a necesitar hacer la persona y pues desde luego la persona misma no sabe, nada más sabe que va a tener que hacer las conversiones. Entonces el ciclo for no queda muy bien acá porque el ciclo for nos delimita a una cantidad de repeticiones. Entonces necesitamos una herramienta que nos permita repetir algo, aunque no sepamos la cantidad de repeticiones exactas que se tiene que llevar a cabo. Bueno, para eso vamos a hacer uso del ciclo do. El ciclo do, vamos a ver el diagrama, aquí tenemos el ciclo do while. Bueno, ¿cómo funciona este ciclo? Este ciclo va a venir la ejecución del programa y lo primero que va a hacer es entrar al código del do while. Nosotros vamos a tener un bloque de código que delimita todo el código que queremos que se esté repitiendo. Entonces entra al bloque de código del ciclo do while, aquí lo tenemos, lleva a cabo la ejecución de esto y posteriormente pasa a una condición. Si la condición se cumple, entonces regresa al código y esto continúa dando de vuelta, repitiéndose hasta que la condición ya no se cumple y continúa con el resto del programa. Es la forma como trabaja el ciclo do o el ciclo do while, como le quieran llamar. Bueno, un punto importante. Nosotros vamos a tener aquí una condición y esa condición la vamos a colocar por medio de una expresión relacional o una expresión lógica. Entonces vamos a necesitar tener una variable o varias variables de control que van a ser usadas dentro de esta condición para saber si se repite o no. Entonces, de alguna manera nosotros necesitamos colocar adentro de la parte del código algo que modifique el valor de esa o esas variables de control que nosotros estamos teniendo en el ciclo. Si el valor nunca se ve modificado, entonces el ciclo como tal puede sufrir un error debido a que vamos a tener un ciclo infinito o no vamos a tener un ciclo empezando por ahí. Se va a ir directamente, nada más vas a llevar a cabo una ejecución y se sale. Entonces necesitamos tener variables que de alguna manera sean modificadas por el código y que nos permitan saber si tenemos que llevar a cabo otra repetición o si tenemos que salir. Bueno, veamos como está el programa. El programa es muy sencillo, vamos a tener las siguientes variables. Un entero que es opción, un string que es dato, luego un doble que se llama tipo de cambio, otro doble pesos y otro doble dólares. Ahora, para empezar a hacer el ciclo do while, tenemos que empezar indicando do y abriendo nuestro bloque de código. Desde luego aquí yo ya tengo algo de código colocado, entonces voy a bajar hasta donde termina. Aquí es donde se estaría cerrando el bloque de código del while. Es más, para que quede esto claro, voy a recortar temporalmente esto. Entonces tenemos el do, inicia su bloque de código. Aquí vamos a colocar todo el código que queremos que se esté repitiendo. Se cierra el bloque de código y tenemos la parte de while. En la parte de while, nosotros tenemos que abrir paréntesis y colocar la expresión. Aquí estoy diciendo, as, mientras, opción no sea igual a 3. Es decir, que mientras la variable que yo tengo de opción, que va a ser mi variable de control, no tenga el valor de 3, se va a estar repitiendo. Podría haber colocado una expresión en términos de mayor que, menor que, igual o cualquier otra cosa. Lo importante es que nosotros vamos a tener acá una expresión. Si la expresión se cumple, entonces se repite el ciclo. Si la expresión no se cumple, ya se sale del ciclo y continúa con el resto del programa. Otro punto importante. Cuando nosotros colocamos el while y acabamos de cerrar la sección donde tenemos nuestra expresión a evaluar, es importante colocar un punto y coma. Esto forma parte de la sintaxis del lenguaje. Así lo requiere el lenguaje. Entonces hay que hacerlo. Entonces aquí tenemos las partes del ciclo do while. Empezamos con un do. Bloque de código donde vamos a colocar el código repetir. While con la expresión. Si la expresión se cumple, se repite. En el momento que la expresión ya no se cumple, se sale del ciclo, continúa y no olviden del punto y coma que tenemos acá. Bueno, voy a regresar el código que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Bueno, en primer lugar estoy presentando un menú que dice 1 pesos a dólares, 2 dólares a pesos, 3 salir. Recibo la opción que le interesa al usuario, dependiendo de lo que quiera realizar. Si la opción fue igual a 1, entonces, bueno, pido cuántos pesos y llevo a cabo la conversión para después mostrar cuántos dólares son esos pesos. Si la opción fue igual a 2, entonces, bueno, llevo a cabo la petición de cuántos dólares, hago la conversión e imprimo cuántos pesos son esos dólares. Es decir, este código fue muy sencillo. Ahora, si la opción fue igual a 3, entonces, ya no se va a cumplir esto y se sale. Vamos a ver esto con más calma. Vamos a suponer, entonces, que entro al ciclo. Recuerden que se lleva a cabo cuando menos una vez. Entonces, esto se va a ejecutar cuando menos una vez. Digamos que yo di opción igual a 1. Entonces, convertí pesos a dólares. Llegó el while. ¿1 es diferente de 3? Sí. Ah, entonces, se repite y me vuelve a mostrar el menú. Ahora, supongamos que di la opción 2. Bueno, me convierte dólares a pesos. Llegamos al while. ¿2 es diferente de 3? Sí. Entonces, se cumple y se repite nuevamente el ciclo. Yo doy ahora otra vez el 2. Bueno, me vuelve a pedir los dólares. Hace la conversión. Llegó al while. ¿2 es diferente de 3? Sí. Se vuelve a hacer el ciclo. Ahora, vamos a suponer que he colocado ya el valor de 3, que en mi menú he puesto como el valor para salir. Ok. Entonces, en opción tiene el valor de 3. No se cumple este if. No se cumple este if. Llega al while y me dice, ¿3 es diferente de 3? No, porque 3 es igual a 3. Entonces, ya no se está cumpliendo esta expresión. Se sale del ciclo. Continúa con el resto del programa. Y me imprime adiós. Bueno, veamos esto ya con el programa ejecutándose. Entonces, ejecuto el programa y me pregunta, ¿pesos a dólares? Ok. Vamos a dar la opción 1. ¿Cuántos pesos? 560 pesos. Y me pone, son 30.76 dólares. Y vean que se está repitiendo el ciclo. Y ahora me vuelve a presentar el menú. Bueno, voy a hacer una conversión. Dólares a pesos. ¿Cuántos dólares? Ah, 23 dólares. Y me pone, son 418.6 pesos. Digamos que quiero hacer otra conversión. Otra vez, el 2. ¿Cuántos dólares? 78. Y me pone 1.419.6 pesos. Ya no quiero llevar a cabo ninguna conversión. Entonces, doy el 3. Y se sale del ciclo. Me imprime adiós. Vean que en esta ocasión, bueno, el ciclo se llevó a cabo 3 veces. Si yo ejecuto nuevamente, vamos a suponer que quiero convertir de pesos a dólares. Y tengo 455 pesos. Me pone, son 25 dólares. Ya no quiero hacer nada más. Le doy 3. Y se sale. Es decir, se ejecutó una vez. Llevamos una vuelta de una vez. También llevamos 3 vueltas en la ejecución anterior. Ahora, vamos a ejecutar nuevamente. Vamos a hacer conversiones. Quiero llevar a cabo otra conversión. Llevo 2 conversiones. Quiero llevar a cabo otra conversión. Llevo 3 conversiones. Otra conversión. Llevo 4 conversiones. Otra conversión. Llevo 5 conversiones. Otra conversión. 6 conversiones. Y digamos que ya, ya quiero salir. Entonces, en esta ocasión, se repitió el ciclo 6 veces. Entonces, aquí podemos ver algo muy, muy útil. El ciclo do while nos va a permitir estar dando vueltas sobre el código que nosotros queremos que se repita. Aunque no sepamos en ese momento cuántas repeticiones van a ser. Esa es una diferencia muy importante con relación al for. Y también, recuerden, que el ciclo do while se va a llevar a cabo cuando menos una vez. Y ese también es otro punto importante con relación a este ciclo. Donde deben de tener cuidado es en la parte donde colocan su expresión. Recuerden, si la expresión se evalúa como verdadera, se repite. Si se evalúa como falsa, continúa con el resto del programa. Ahora, voy a llevar a cabo otra ejecución. Y vean que ya con el simple hecho de tener la presentación del menú, yo ya estoy adentro del ciclo. Entonces, sí se está cumpliendo la parte que les comentaba de que se lleva a cabo cuando menos una vez. Vean, la presentación del menú ya forma parte del código que se quiere repetir. Ya forma parte del código del ciclo. Entonces, sí se está llevando cuando menos a cabo una vez. Puedo colocar el salir acá directamente y me coloca adiós y finaliza el programa. Pero se llevó a cabo cuando menos una vez. Muy bien. Este es el comportamiento que nosotros tenemos en el ciclo do while. De hecho, es un ciclo bastante, bastante útil. Sobre todo cuando tenemos programas que queremos que se presenten. Cosas como menús o tengamos la opción de repetir o no repetir algo. Les va a ayudar mucho el saber cuándo usarlo correctamente. Pero recuerden, deben de pensar cuándo debo de utilizar yo un ciclo for. Cuando me conviene utilizar un ciclo do while. Bueno, espero que esta lección les haya sido útil. Muchas gracias.